Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos porque nos vamos a Estados Unidos. Atención que las elecciones es evidente de que Donald Trump no tiene rival. En Kamala Harris, la única opción que tiene es todos los medios de comunicación de Estados Unidos y de fuera a su favor y sobre todo el estado profundo que puede hacer alguna de las suyas como hizo en el 2020. Pero cada vez que Kamala Harris sale a hablar, amigos, sube el pan y ya pasó y sigue pasando. Y por eso las encuestas cada día van haciendo que Trump vaya superando a Kamala Harris, sobre todo, ojo y esto es lo importante, en los estados clave. Porque hay una serie de estados clave que son los que marcan que ganen republicanos o demócratas. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, así están las encuestas en Estados Unidos. Trump le come la tostada a Harris en el cinturón del sol. Señor Magán, Donald Trump está tomando posición, sobre todo en el cinturón del sol. También vemos estados clave como Arizona, que fue un estado clave en las anteriores elecciones. Vemos también Georgia, Persilvania, etcétera. Poco a poco se va imponiendo en esas encuestas. Lo sorprendente, de verdad, y no quiero hacer humor negro, lo sorprendente es que esté vivo políticamente. Bueno, políticamente. Literalmente. El señor Trump, después de la carrera de obstáculos que ha tenido este hombre, desde que inició la campaña contra la señora Hillary Clinton, hace un montón de años. El otro día hubo... Porque, claro, nosotros lo vemos aquí, en Europa y en España en concreto, las campañas a través de los medios de comunicación norteamericanos, aquellos que les leemos y a los nacionales, digamos un poco con brocha gorda. Pero también hay una brocha fina que no vemos que va a tener también Jesús Ángel influencia. El otro día hubo un encuentro televisivo entre los vicepresidentes, el señor Banks y el señor Walsh. El señor Banks es el del señor Trump y el señor Walsh el de la señora Hillary. Por lo visto, yo no vi el debate, pero por lo visto el señor Banks superó con creces al señor Walsh porque mandó un mensaje también de moderación. El papel de Trump es el exagerado, el histriónico, y su vicepresidente es el de la aproximación a amplios sectores de la sociedad que son mucho más moderados. La campaña, después de dos atentados, recuerdo dos atentados reales, es decir, con fusil, uno asesinado, o sea, muerto el asesino, y el otro detenido el asesino, la campaña va a durar hasta noviembre, si no me equivoco es el primer martes de noviembre cuando se celebran las votaciones, y veremos. Pero por ahora hay partido. Pues hay partido, amigos, pero vamos a continuar. Vamos a continuar porque Trump sugiere un día violento como solución para acabar con el crimen y lo compara con la purga. ¿Se acuerdan ustedes de la película La purga? El día donde, una vez al año, pues se podía acabar con quien se quisiera acabar. En este caso, lo que quiere Donald Trump no es que cualquiera acabe con lo que quieran, sino que actúe la policía fuera un poco de la ley en el sentido de que acabe con delincuentes. Bueno, esto, lógicamente, yo creo que se sale un poco del tiesto. Bueno, él se sale permanentemente del tiesto. Se le da, quiero decir, que algunas veces dice algunas cosas que realmente serían absolutamente, vamos, son exageradas e inapropiadas. Pero yo creo que ese mensaje que hace Trump va a un tipo de votante que cautiva. Es decir, que gracias a ese tipo de enloquecidos mensajes, hay gente que van a votar y van a ser absolutamente fieles a las políticas de Donald Trump. Tenemos que sosegarnos. Viene, es verdad que recuerda algo muy importante en toda su campaña, en todos sus mítines, que durante los cuatro años del anterior mandato de Donald Trump no hubo ningún conflicto bélico importante en el mundo. Y eso es cierto, por lo menos que en el que participase Estados Unidos, que eso es cierto. Pero vivimos en un mundo, en estos momentos, muy convulsos. De aquí, el martes de las elecciones de noviembre, en el que se va a dirimir la primera potencia, que sigue siendo la primera potencia, y no solamente la primera potencia, sino que tenemos que pensar que es el defensor fundamental de los valores occidentales todavía. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, quien está al lado de Occidente, y Occidente desafortunadamente, a pesar de todas las críticas y tal, en Oriente Medio, es Israel, es Estados Unidos. Quien está al lado de Occidente, en las guerras, en la guerra, en la larga guerra ya, camino de dos años que tienen con los rusos, los ucranianos, es también Estados Unidos. Pues amigos, la verdad que la situación en Estados Unidos es una situación difícil en todos los sentidos. Los demócratas han llevado a los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, las ha llevado directamente a una radicalidad sin precedentes, al borde de la guerra civil. Eso lo ha conseguido el partido demócrata, que era un partido moderado, imagínense un partido muy parecido al Partido Popular, para que se hagan una idea, pero se ha pasado directamente al lado oscuro del marxismo. Kamala Harris es una tipa que la han encontrado a carnet del Partido Comunista. Es una señora, amigos, que como ganen las elecciones, nos vamos a enterar. Por eso yo no entiendo, yo no entiendo aquí que haya políticos que apoyen a Kamala Harris. Entonces, Agenda 2030 a lo bestia, apoyo al cártel de Puebla y, sobre todo, su misión a China. Entonces, como dice el señor Magán, estamos en una situación límite, muy preocupante en todos los sentidos, en el sentido de que no solo Estados Unidos se la juega, sino que el mundo se la juega. Y si es verdad que Donald Trump, pues el señor Magán, pues es un tipo estriónico, a veces desagradable, pero es, ante Kamala Harris, es, digamos, la única opción posible para que el mundo, por lo menos, intente el pararse de las guerras y, sobre todo, para mantener el occidente dentro de unas reglas democráticas. Estamos en un momento muy complicado. La geopolítica es tremendamente dura, se ha deteriorado muchísimo en los últimos dos años y vivimos, por primera vez, conflictos que pueden derivar en una guerra mundial. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo no sé si la señora Harris es comunista, pero lo que sí sé es que representa las minorías más exageradas. Cuando llamamos exagerado al señor Trump, no podemos pensar quién soporta, quién aguanta, quién vota a los partidos democráticos, a las minorías más extremas de los Estados Unidos. Nos jugamos mucho, nos jugamos mucho, no solamente los norteamericanos, sino todo el mundo occidental y quien defende el libre mercado, la propiedad privada y las libertades individuales en las elecciones de Estados Unidos. Pues, amigo, la verdad que se juega mucho, se juega el mundo mucho. Lo cierto es que desde que el comunismo salió, el comunismo del siglo XXI, el mundo de nuevo está como un cartelín al revés. Tenemos los comunistas hasta en el Vaticano, dirigiendo el Vaticano, para que vean ustedes. Tenemos comunistas en España, dirigiendo el país, así va el país. En México, en Venezuela, en Cuba, en Chile, en Brasil, en Colombia. En definitiva, amigos, la situación está muy complicada. Señor Magán, un placer tenerle aquí. Igualmente para mí. Gracias por tu invitación. Y a todos ustedes, amigos, nos despedimos aquí en América Directo. Hasta la próxima semana.